En esta ocasión nos acompaña Gabriel Marco Longo para hablar de la iniciativa Incluyeme.com Incluyeme.com es un portal de empleo para personas con discapacidad. Trabajamos con dos públicos, con un lado con empresas que tienen programas de diversidad, programas de inclusión y que también buscan reducir lo que son sus costos al momento de contratar personas con algún tipo de discapacidad y que fundamentalmente lo que hacen es dar una oportunidad laboral a un montón de personas con discapacidad que buscan empleo. Por otro lado, trabajamos con personas con algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de más de 85 millones de personas con discapacidad en América Latina que están buscando un empleo y que tienen todas las capacidades para poder desarrollarse dentro de una empresa y hoy por hoy no están pudiendo conseguir un empleo. El equipo de este portal identificó una problemática. Las personas con discapacidad en ocasiones no son valoradas laboralmente por sus habilidades y las empresas con programas de inclusión no acceden al talento que requieren. Así que idearon la forma de unir estos extremos. Personas con cualquier tipo de discapacidad pueden buscar oportunidades a través de Incluyeme.com Nosotros trabajamos con todas las discapacidades. O sea, hoy por hoy somos la mayor base de datos de personas con discapacidad que están buscando un empleo en América Latina y tenemos desde personas con discapacidades motrices, personas con discapacidades auditivas, visuales, intelectuales, o sea, y cada uno en distintos grados de severidad, ¿no? O sea, tenemos personas que simplemente les falta un dedo hasta personas con una discapacidad motriz más severa, por así decirlo, ¿no? Desde gente que a lo mejor no escucha de un oído, gente que no ve de un ojo y que son perfectamente empleables para cualquier empresa, ¿no? Hasta ya perfiles con discapacidades un poco más severas. Incluyeme.com nace en Argentina, se replica en Chile y Perú, ahora se exporta a México. Y en este portal se pueden ubicar todo tipo de perfiles, desde aquellos con requerimientos muy simples hasta los de gran especialidad, como ingenieros de software o desarrolladores Java. Mira, a ver, las empresas con las cuales nos trabajamos, la premisa que tienen es decir, esto es un programa de diversidad y de inclusión y sabemos que estamos haciendo algo bueno, pero también resolvemos un problema de negocio. Y este problema de negocio es la rotación que hay, sobre todo en empresas de tecnología, con empresas que a lo mejor contratan perfiles como de bajos skills, o sea, de bajos y no de skills, donde la rotación es muy fuerte. Y hay un estudio hecho de que uno de cada dos empleados que entran a trabajar en una empresa, hoy va a durar menos de un año en la compañía. Teniendo en cuenta que cada una de estas compañías gasta en promedio entre 700 y 1000 dólares en captar talento, es un costo enorme el que tiene la rotación para las empresas. Sobre todo si hablamos de empresas que tienen grandes volúmenes de empleados, ¿no? Y ahí la conclusión a la cual llegaron las empresas fue decir, mira, además de hacer algo bueno, que es contratar a una persona con discapacidad, me beneficio yo, donde contratar a una persona con una discapacidad, está comprobado que rota, perdón, un sexto de lo que rota una persona sin discapacidad. O sea, seis veces menos es la rotación de personas sin discapacidad. Ahora bien, una persona o una empresa, ¿cómo puede inscribirse en incluyeme.com? Es muy simple, lo único que necesitan es tener ganas, por así decirlo. Lo único que hacen es inscribirnos, después un visitador comercial se va a acercar a ellos, va a entender en qué momento están para poder hacer la inclusión. La verdad que, o sea, le hacemos simple la contratación de personas con discapacidad en la empresa. Lo que hacemos nosotros es, tomamos todas las oportunidades de empleo que esta empresa tiene, las cargamos automáticamente dentro de nuestro portal. O sea, no es que tiene que estar en una lista o alguien cargando a mano esto, sino que lo importamos automáticamente, la subimos a nuestro portal y en menos de 24 horas ya empiezan a recibir postulaciones de un montón de personas con discapacidad que quieren trabajar en esta empresa. Y ahí el proceso es igual que cualquier otro portal de empleo, donde la empresa lo que hace es tomarnos como un canal adicional de talento, reciben candidatos, ya saben de antemano el tipo de discapacidad que tiene la persona para poder hacer un muy buen matching entre la posición y el perfil de la persona. Y luego pasa por el mismo proceso de selección que había con un candidato si no tuviese una discapacidad. Incluyeme.com es una apuesta por el ganar-ganar, tanto para empleadores que buscan talento, como para personas con alguna discapacidad que solicitan empleo. Mira, a ver, la idea es invitarlos, tanto a empresas como a personas con discapacidad que estén mirando esto, a que se sumen. O sea, es la verdad un honor poder dar la chance de estar aquí compartiendo esto con ustedes y invitarlos a que, si sos una empresa, que tenga la posibilidad de beneficiarte con un talento que tiene muchísimas ganas de trabajar en tu empresa y que va a valorar muchísimo la oportunidad que tú le estás dando de conseguir un empleo. Y por otro lado, si sos una persona con una discapacidad que estás buscando en empleo, puedes cargar tu CV aquí y sabes que del otro lado vas a tener una empresa que está esperando que una persona con una discapacidad aplique a su empleo y vas a ser valorado por tus capacidades más allá de tu discapacidad. Gracias. Para bienfluyo.com, Jorge López. Gracias.